Lo que falta por resolver es que pasa cómo será la infraestructura de carga, quién se va a caer con este negocio. YPF tiene una estación de carga de coches eléctricos en Palermo, Acción por un acuerdo con Enel, que es pionera también en el servicio de carga en el continente, no solo en la Argentina, Enel extendió una línea panamericana que va de Ushuaia hasta México, con 222 estaciones de carga, de las cuales 62 están en la Argentina. Bueno, gracias, Clédy, completísimo, como siempre. Ahora vamos a hablar con Adrián. Antes quiero decirles que nos auspicia CALF, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. CALF es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de cepelios, enfermería y capacitación. CALF, con vos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Adrián Peragas.